Esta es la historia del payaso Bartolo Siempre quiso tener un circo Pero era tan pobre Salió a pedir contribución a la gente Fue en las desbotadoras Y le regalaron 100 bolsas vacías de algodón Con los cuales armó un circo Yeré Su pequeño minicirco Contrató un perro y otro perro A uno vistió de Olimpia Y a otro de Cerro Porteño Mañepuruman en actuación Luego contrató un alemano, un inglaterraño Y salió a recorrer el mundo Llevando su bajel de sueños, sus esperanzas Las esperanzas del payaso Bartolo Luego, al cabo de 10 años Escribió un telegrama urgente a su querida madre Desde Estocolmo Mejor dicho, Estocolmo Diciendo, querida madre Éxito rotundo Mande plata para pasaje Comienza en Argentina su actuación Bartolo Bartolo, qué vida tan triste Qué triste es la vida de Bartolo Bartolo, qué vida tan triste Qué triste es la vida de Bartolo Pero el payaso Se tocó un homoguepata Sin manos asesinas y anónimas Las quemaron su carpa, su circo, su mundo Todo Desde aquel momento Eso sí, una rueda Esquecido pelo mundo Olvidado de Dios y del mundo Estaba desesperado El pobre payaso En una plaza Sentado en un banco sin asiento Alumbrado por un farol sin foco Leyendo un libro sin letra Cuando de repente Un poco una voz misteriosa Ella puso a Coytepe Con ritmo, con samba, con canción Para todos ustedes Brasil no usa 94 Tetra campeón Ahora, para todos ustedes Actuación súper espectacular Del payaso Bartoleu E Bartolino O aspecio exclusivo De súper papel higiénico Mantecran Ahora, con score nacional Verde amarelo Para ustedes, señora Para ustedes, señora Nunca debes esquecer Un súper papel higiénico Más suave caricia Para ustedes Ay, Bartoleu Qué vidiño tan triste Tan tristinho Tan tristinho La vidiño De Bartolino Bartolino Qué vidiño Tan tristinho Tan alegrinho Si Romario meteu Golinho Atención Vé carregando Grande equipo Brasil Raí Para Bebeto Bebeto Para Romario Romario Passa per uno Passa per uno Atención Pode tirar Enfrenta Goleiro Tira Goleiro 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 Pero no Goleiro 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 Brasil Vení con Pobre bolsa Mio solamente Le soluziono Italia E tutti contenti E tutti contenti Maggiare tutto Macaroni Tutto Lo talarino E para De la Cipio La cancion Italiana Y payaso Bartolini Y la Cincholina Un bacio Ay, un bello Bacio Si tutti Corruti Portale Lampione Mamma Mia Qué flor Di Luminación Ay, Bartolini Che vidi Ni Tan tristini Que tristini La vidini De Bartolini Ay, Bartolini Que vidi Ni tan tristini Que tristini La vidini De Bartolini No tristini De Bartolini Por latin Y teni Cuando nos cuenta Las terminaciones Ibus Ibas Arun Arun Urum Por ejemplo O Vino Vine O Mandioca Terminación Arun Mandioca Arun Batata Batator Poroto Poroto Avena Avenorum Cocinar Buricar No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ya casi que grita ¡Alto! ¡Jarar comer a mujeres blancotas! Y se la cebolla Y en ese momento trascendental de su vida la pobre inglesita desesperada por fin a unos 15, 20 pasos de donde se encontraba mira y encuentra una florcita del campo ¡Ah, qué suerte! Por suerte y se va temblorosa, temblorosa se va, se agacha y al ir a recoger la florcita ¿Qué le pasó? Algo explota dentro de ella misma de ese pobre corazón afligido aprieta fuerte florcita contra pecho y grita a cacique ¡Mi mujer blanca! ¡Querén entregar florcita a cacique para salvar mi vida! ¡Alto! Dice cacique ¡Me cacique no gustar florcita! ¿Gustar más? ¡Chompeta! ¡De la ley! ¡A una vez! ¡De la ley! ¡Hala! 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 ¡Hay peligrosos! ¡Hala! ¡Solamente la insolución! ¡Hala! ¡Hala! el negro y muy bien. Los cristianos. No, pero porque si estamos en paz, Los haces muy bien. Los caballeros son muy bien. ¿Habes la hija? Los caballeros son muy bien, y las hijas son muy bien. Que hay vida sin cachín, sin cachín, qué triste ni te barco la cachín. Música Que triste acá, que triste acá la vida que de Bartolaca, ay Bartolaca, que vida que tan triste acá, que triste acá la vida que de Bartolaca, por casualidad no llegó la paz, la alegría, la comprensión, fuerza, ánimo, valor y miedo que te vea la payaso Bartolo, entonces esperado solamente la disolución, ojo, Rusia, a la muralla, va de muralla, viene el radar, no pillacho, y le trabiste ahí a tipo, oye, acá vale, te voy a emitir el desfile militar hoy, cojo, ya vete me plaza roja, a Marchesky o a Mirusovky, al comandatozky de Pelotovky, de Ingeneral Tozky, a Ingeneral Tozky, a Ingeneral Tozky, Unisky Dozky, Unisky Dozky, Marchesky, Unisky Dozky, Unisky Dozky, Unisky Dozky, Marchesky, de repente un soldadozky, niñatía a mí la formación. Al Tozky, dice que me Al Tozky, preguntozky, ¿qué es esto no dozky? Silencio aquí, no contesté aquí, por último Antozky, preguntozky, ¿qué es esto no dozky? Silencio aquí, si no contesté aquí, pusqui, fusilé aquí, entonces vayas Bartolozky, contesté aquí, ¿qué es esto no dozky? y continúe Chimoche, Bartolozky, que vidosky, tan tristosky, que tristosky, la vidosky de Bartolozky, hay Bartolozky, que vidosky, tan tristosky, que tristosky, la vidosky de Bartolozky, no vay toki, no vay toki, solamente la insolución, tiene un país grande y poderoso, que le podía insuflar esa fuerza, ese espíritu, esa garras, esa convisión, se va llegando al aeropuerto de Bonn, Alemania. ¿Qué Bonn aeropuerto? Allá va a estar, allá, u la show, veo. Ahora sí, Nathan, ya, ya. Oh, ya, poco, poco, poco. Hay, Bartolozky, que vidas, tan tristad, que tristas, la vidas de Bartoloz, Bartoloz, que vidas, tan tristad, que tristas, la vida de Bartoloz, Bartoloz, No, 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 no. No, 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 no.